¡Hola! Pues si nos hemos vuelto en otro video de... ¡Oh! ¡Aaah! Chicos, vamos a seguir con el siguiente capítulo de la serie esta de que caen los bloques del cielo, ¿vale? Aquí quedamos la última vez. Estaba haciendo la habitación yo aquí arriba. Vale. Vale, voy a terminar lo que es la habitación. Y vamos a ir por Endermas. Que es lo que más quiero ir a hacer para poder darnos vuelta en el juego ya. O sea, en si la serie, porque ya tengo los bloques del End. Y todas las cuestiones, solamente me falta la Ender, Ender Pearl. Para tener esa cuestión. ¿Y qué más? ¿Qué más necesitaba yo para crear los ojos de Ender? No me acuerdo. Vale, primero voy a ir por Ender Pearl y después ya me va a salir por el tío. Vale, estamos full diamantes, supongo, ¿no? ¿Deberíamos? Vale. Esto tiene una espada de hierro, no sé por qué. Ñaca Ñaca. Listo. Espada de hierro. Perdón. De hierro. La hierro igual me la voy a dejar ahí. Pero... A ver. Vale, esto acá. Dn de rey tenemos 38. O sea, después busco más. No sé cómo está el mapa ahora también a todo esto. Supongo que debe estar lleno de cosas. Flecha tenemos caleta. Hilo también voy a buscar ya después. Ah, no. Yo tengo aquí. Así que estamos rey. O sea, tengo madera, tengo para hacerme arco, para la cuestión. Tengo para la mesa de encantamiento y ya vengo a la mesa. Un poco más. Ay, no lo voy a llevar. Mira cómo está aquí afuera. ¿Voy a llevar? Mira cómo está aquí. ¿Esto no? No. Esto no, tampoco. ¿Donde está mi portal al nether? Se supone que hay uno. Ahí está el otro portal grande Eh, weón Esto está grobo, enorme Esto ya está demasiado grande, eh Vale, chicos, les comento una cosa Eh, perdón por el tema de ir Del directo en Twitch Para los que estuvieron ahí, que no pude hacer Básicamente no pude hacer directo Porque estaba en internet muy malo Y... ¿Cómo se llama esto? Y también por el tema De que no se me escuchaba bien O sea, se me cortaba el audio Total, o sea, no se escuchaba ni el juego ni yo No sé por qué Así que voy a esperar unos días No voy a hacer directo durante unos días Porque hay problemas con mi internet aquí Justo en la zona donde vivo yo Así que voy a esperar a ver si se mejora un poco Así que voy a estar a puro video Voy a intentar subir video Doble video, perdón Estos días Para que no se quede sin nada, muchito Así que eso, os agradezco que dejen su audio Dejen sus likes Que compartan, chicos Que se suscriban al canal Y por eso... Vale Dejamos la espalda al lado Jejeje Pero vamos a leer ya No, no Sí ¿O no? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué miras? ¿Ah? ¿Qué miras, eh? Que te reviento Te dije que te iba a reventar sin ni mirar Feo Eh, mira lo que estoy viendo ahí Mira lo que estoy viendo ahí Bloquecito de diamantito Vale Esto sí me lo voy a llevar directamente para la house Cuánto es la pura cagar en el mapa Ya, ya hay que... Esto ya... Estamos en un punto donde ya tenemos que dar una vuelta al... El juego, ¿eh? Porque... Esto se va a liar Y se va a llenar todo Es que lo... Lo genial es que se llena de bloques Mientras yo no juego Así que... Igual, meta o no Esto se va a llenar de bloques Igual Así que... Hay que apresurarse esto abajo de ella Ahora sí, vamos para el nether ¿Dónde está la torre? Para allá Vamos al nether Vale ¡Oh, oh, oh! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Los piglins! ¡Los piglins, los piglins! Dime que tengo algo de oro puesto Venga, oro Lo voy a llevar... Unas boticas ¿Pum? De esto lo voy a dejar Vale Los zapatos los dejo gordos ahí No quiero que se me pierdan Ahora sí, vámonos Vámonos Al nethercillo ¡Uy! ¡Aaah! Vale, a ver dónde estoy Vale Eh... Corre que chulo Vale, vamos rápido Vamos a alimentarnos primero Vale, hay un gas Yo me fui para allá otra vez Pero a ver cómo lo hago para devolverme Hacer la cuestión Que vengo aquí para... Eh... A ver... A ver... Voynos para la izquierda A lo mejor para allá... Hay algo... Acucho un... Un pinche gas No sé... No sé dónde está A ver... No sé si seguir derecho Podríamos seguir por acá Pero es que la vez no sé dónde está ¿Dónde está el pinche gas? No veo nada Vamos... Voy a ir rápido Voy a ir rapidito nomás sin mirar y ya está Vale, ya que a poco Vale... Vale, el bioma azul donde están los endermans Es el más difícil de encontrar Así que... No voy a tener que estar ahí Lo más probable es que en este capítulo no lo encuentre Así que... Uy, uy, uy Espera, hay gas Hay gas Hay que bajar Hay que bajar Vamos a soltar No No me quiero morir Porque no recuerdo si pierdo las cuestiones Vamos a hacer una... Una escalerita de aquí No Vale, a ver, ¿dónde está el...? Hay mucho gas, weón No, aquí no me disparas, no me disparas de aquí Puta madre, que me tiraron ahora Vale, más bueno, más bueno ¿Qué de aquí? No, 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 no Métate aquí con él Vale Vale, vale, vale Vale, el bioma rojo, eh Hay bioma rojo aquí adelante No sé cómo se llama No me acuerdo Todavía me cuesta jugar un poquito en este celular Vale, vale, vale Vale, vale Voy a bajar la escalera armada al tiro Por... Por si acaso Vamos a apagar esto Ahora está todo bien, todo correcto Y vale, vamos Vamos para allá Vale, hay Pilgrim aquí Viene chetadísimo este ombrico Dadme algo, tío Dadme algo Me dice abrir ahí porque está muy... ¡Eh! ¡Me dio ocho! Espérate, que a lo mejor ni siquiera tengo que ir a buscar los... Los cosos estos A ver que te tiro cuatro ¿Qué me das, máquina? ¿Qué me das? ¡Uy! Me dio arena de alma, eh Muy bien Eh... Eh... Yo... Yo, yo, yo estoy... ¿En serio justo me da ocho? Vale, a ver, me voy a separar... No Uno, ahí, toma Compañero Eso, mira Dame otra enderpearl, güey Y tengo un juego aquí ¿Qué me dio? ¿Me dio una descarga de mago el cachulo? Dame otra cosita, dame otra cosita Bueno, es más fácil tradear con esto Es que... Quiero buscar la zona, güey ¡Eh! ¡Obsidiana Llorona! Vale, solo ojos de enderman Necesito nueve Me falta uno, güey Me dieron Me dio una obsidiana, dio de cuero Oye amigo, no te pongas cagado, güey Por favor Vale, voy a echarle un ojo por aquí A ver que hay Mira... Me da igual a que voy a tener que cambiar la miniatura Ya la tenía lista Tenía puesto un enderman ahí que lo tenía que ir a buscar Pero... ¿Qué pasó esto? Tendría que cambiarlo Oye, acá había mucho De estos tipos, güey No sé qué se hicieron ¿Las cositas se hicieron? Vamos, máquina Que me quedan 25 Por favor, solamente ¡Ojo de ender! ¡Ojo de ender! ¡No! Arena de enderman ¡No, gris! Arena de enderman ¡No! Eso, ven a buscar tuerito Ven a buscar tuerito Para ti Eso Vamos, chiquillos Ojo de ender, ojo de ender Ojo de ender No, pero no ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, que medio madera! Pensé que me había dado a casas de Wither, güey Ahora voy a buscar otro... Piglins Tiene que ver más con aquí Vamos a ver... Vamos a poder esto ¡Ah! Te reviento, ¿eh? ¿Dónde tengo miedo? No me llegan, no me llegan, no me llegan Vale Aquí te reviento, ¿eh? No, no me llegas Vale, se va Venía por mí Venir Venir ¿Vienes o qué? Te quedas dando vueltas ahí ¡Eh! ¿No hizo la animación del tiro? Vale, ahora sí, muerto Nice ¿Qué flecha? ¿Qué arco aquí? Nah Con la espada ya está Igual me cae un poquito Vale No me llegas ¿What? A ver Disparame Uy Ese me iba directo a la cara Vale A ver, ven Te espero, te espero ¡Ah! Para acá, para acá, para acá No, no, no tiro la bolita Vale, rápido, rápido Pum, pum, pum Vale, ahí, rápido Antes de que se líe ¿Dónde está? ¿Se fue? Sí, se fue, se fue, se fue Vale, chicos Miren Para ustedes Aquí ¿En serio rechazan mi oro? Están rechazando Uy, uy, uy Aquí uno me tiene que dar Enderpeg Mira, aquí lo Mira, como los pillo Mira, como los pillo Uno de estos me tiene que dar Enderpeg Joder, me dio hasta grabado Por favor Chicos, solamente les pido Enderpeg Y nada más Nada más Medio cuarzo Ustedes cojan oro Ah, cojan oro Yo no tengo problema Un libro encantado Por favor Es que me falta un puto ojo Uno solo No, uno solo No, son doce ¿Qué estoy hablando? Son doce Por favor, por favor No me están dando nada Me van a dejar sin oro Me van a dejar sin oro No, se acabó la hora Por favor No Enderpeg No, no me dio nada Velocidad de almas Uno Y ese encantamiento ¿Cuál es? Velocidad de almas ¿Esto qué es? ¿Es pepito de oro? ¿De hierro? ¿De hierro? ¿De hierro? ¿De hierro? Si yo le doy una pepita de hierro funciona ¿O no funciona esto? ¿Qué? 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 ¿Por qué me pegan? ¿Por qué me pegan? No me juegas No me juegas, no me juegas, no me juegas, no me juegas, cabrón Si no le he pegado a ninguno ¡Aaah! ¡La enderpeg! ¿Y se quedó con mi armadura de diamante? ¿Se quedó con mi armadura de diamante? No Me los voy a reventar Me los voy a reventar a dos Me los voy a quebrar Literalmente a dos Es que más encima Vi que un piglin se puso en mi armadura Bueno Pero es muy Asqueroso se puso mi armadura, güey Vamos a ver O sea, ¿yo saqué el oro de ahí? ¿Qué tiene que lo saque? Ni siquiera le pegué a alguien ¡No! Ni se te ocurra Ni se te ocurra, Gast Era por aquí, era por aquí, era por aquí Baja, baja, baja ¡Mirá, si es que lo veo con mi armadura ¡Eso era el desgraciado! Y tiene los zapatos en la mano ¡Que esto es mi cosa aquí! ¡Esto es mi cosita aquí! Entonces la otra vez no perdí las cosas yo, güey ¡Si las tenía! Solo simplemente no las encontré ya Vale, tengo que apurarme ¿Por qué viene esta mierda aquí? WF F por ti Vale, esto es mío ¿Qué más tengo aquí que me sobre? ¿Se las voy a dejar pasar? Solo Porque los necesito Si no me los cargo, eh ¿Vale, se fue? Este hombre no puede coger las cosas Lo que tiene luego Nada de tu máquina Tú te ves inteligente Tú te ves Que necesita de lo que yo tengo Eso, venga, venga Cójalo, cójalo, cójalo Cójalo, cójalo Cójalo, cójalo Bueno, me tienen que arrender, pebre No ¿Cuánto? ¿Quince? Ya, no se emocionen No se emocionen Yo quiero mi oro Vale Vale Vale, vale, vale Vale, vale Miren Los voy a dejar con mi armado de diamante Porque me cayeron bien ¿Vale? Te doy con mis abatidos Solamente porque Ustedes me dieron Lo que me faltaba Y lo que necesitaba ¿Y esto qué es? Si no me equivoco ¿Un este de miel? ¿Qué tiro? Esto no lo van a necesitar Función Ignífuga Vale, mira yo Para mí Me voy a mover de aquí Porque me dan un miedo A que me vuelvan a pegar otra vez Vale, estoy quemando No ¿Se imaginan me caigo ahora? Capitulazo Un poco se habla Capitulazo Vale, vamos para la casa Menos mal Que recuperamos todas las cosas A ver Aquí Diamantitos acá A ver No está la... Este... No me acuerdo No me acuerdo con qué Se hacían los... Los ojos de Ender Lo tenéis que ver aquí Acá está Los Blaze Los putos Blaze Y yo feliz que no había encontrado Que no tenía que buscar los Enderman Aaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhh пропarece 0u7 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 ¡Solo que no te sí! ¡Es para mí, es para mí!